Por favor, puede pasar. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo debería ser un hospital? Un hospital para el sector en el que yo trabajo, básicamente el fútbol profesional de alto nivel, necesitamos que el hospital nos cubra nuestras necesidades en cuanto a la salud de los jugadores. Básicamente, promoción de la salud, prevención de las lesiones y en ese sentido hay que trabajar en transmitir hábitos saludables a los jugadores en el sentido, bueno, en el terreno de la alimentación, en las olas de descanso, en la salud mental también, necesitan muchas veces apoyo y bueno, en cuanto a tecnología, bueno, lo último, lo más avanzado para tratar de manera óptima a nuestros jugadores. ¿Y dentro de 10 años cómo debería ser un hospital? Pues lo que necesitaríamos, lógicamente, es intentar conseguir tratamientos menos invasivos a los jugadores para el tratamiento de lesiones y en la medida posible acortar los tiempos de recuperación. O sea, hoy día un ligamento, un cruzado anterior puede tardar 7 ó 8 meses en recuperar. Se trataría de avanzar en esos procesos de recuperación. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.